... Rosario Espinal, ayer la Junta Central Electoral tomó una decisión que algunos juzgan es controversial con el tema del arrastre que permiten varias provincias, eliminan otras. Tenemos el tema del Tribunal Superior Electoral que fue incluso despojado, su presidente, de la seguridad personal a raíz de una decisión que tomó que afectaba sobre todo a Miguel Vargas Maldonado y el control que ha tenido hasta ahora el Partido Revolucionario Dominicano. Y bueno, con el antecedente que tenemos con una jueza, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia nos preguntamos cómo interfiere todo esto en los órganos de control en nuestro país. ¿Cómo usted lo ve? Mira, el ambiente va a estar muy, muy, muy cargado en términos políticos y todo eso tiene un impacto en los órganos, en los órganos de las cortes, en los órganos de control electoral. Vamos a ver muchas cosas, lamentablemente. El proceso no va a ser tan fácil ni tan suave. Y los órganos electorales tienen que tener mucho cuidado porque van a estar sobrecargados de trabajo, van a tener que tomar muchas decisiones. A mí me preocupa mucho la decisión que acaba de tomar la Junta Central Electoral. Sí, le preocupa. ¿Por qué le preocupa? Porque realmente tú no puedes establecer sistemas de votación diferentes por provincias. O sea, la legislación es única y la Constitución es única y se aplica a toda la ciudadanía. Entonces, tú no puedes utilizar un método de elegir senadores en unas provincias, en 26 provincias y en 6 donde hay circunscripciones. Entonces, es decir, se va a usar otro método para elegir senadores. Entonces, no puedes tener diferentes métodos para elegir senadores. Si hay problemas con discrepancias entre la ley de partidos electoral y constitucional, entonces la Junta debió devolver el problema al Congreso. Sí, que lo resuelva. O decir, llévenlo al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional resuelva. Pero una solución que da derechos diferentes a la ciudadanía. Porque es que una persona, por ejemplo, que vota en Montecristi, va a votar directamente por el senador, según esta disposición de la Junta. Pero en San Cristóbal vota. Pero en San Cristóbal, en el Distrito Nacional o en Santiago, en la provincia de Santo Domingo, va a votar por su senador, pero impactado por su voto al diputado o diputada por quien vote. Es diferente. Es diferente. O sea, son dos sistemas de votación diferentes. Y eso, yo no creo que eso va a pasar un colador constitucional, esa disposición. Ahora, podría argumentarse que las circunscripciones generan situaciones diferentes en provincias donde existen a las que no tienen circunscripciones. Ok, está bien. Entonces, si hay que resolver un problema de matemática y de mecánica electoral, eso tiene que ir al Congreso para que lo resuelvan, entonces. Así que a mí esto me parece muy problemático. Creo que los partidos de oposición no se quedarán tranquilos. No se van a quedar tranquilos. Y no tienen por qué quedarse tranquilos. O sea, realmente cualquier partido de oposición que quiera que se elija directamente el senador con votos separados de los diputados, no tiene por qué quedarse tranquilos. Porque es que en esa disposición de la Junta Central Electoral se están dando derechos diferentes a la ciudadanía dependiendo de qué provincia, en qué provincia tú vives. Bueno, Rosario, gracias por estar esta mañana. Hemos terminado. La verdad que se nos hace un poco y tenemos la gran pregunta con Carolina, pero siempre es grato poder conversar con usted. Un placer. Gracias a Rosario Espinal, socióloga, por estar esta mañana. Tras la pausa que voy a hacer ahora brevemente, vengo con Carolina Santana. Ella tiene la gran pregunta que esta semana se la formula a Juan Ubiérez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.